La Ley Nacional 26.682 establece el marco regulatorio de la medicina prepaga y le da al gobierno la potestad para regular precios y tarifas. Es la Superintendencia de Servicios de Salud quien aplica esta ley. Durante el 2018 las prepagas aumentaron un 35.5%. En lo que va del 2019 ya se aplicó un 30% de aumento en las cuotas. Durante este año el gobierno nacional autorizó tres incrementos en la medicina prepaga. El primero fue el 1 de febrero cuando se incrementó un 5% el valor de las cuotas. El segundo fue del 7.5% en mayo. El tercer incremento del 17.5% se aplicará de forma escalonada. El 1 de julio ya se aplicó el primer tramo del 5.5%. A partir del 1 de agosto se aplicará el segundo del 6% y a partir de septiembre se aplicará el tercer incremento también del 6%. En todo el país hay más de 760 prepagas registradas que brindan servicio a más de 1.630.000 afiliados. En Jujuy están autorizadas al menos 13 prepagas que brindan servicio a más de 24.084 afiliados.